Dedicárselo a los boys 53 A los niños de la lucha, paradita dana y toda la banda que hoy ¡Los acompaña! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia! ¡Cum, cum, 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 cum! ¡Sambrocio! ¡Escúchala! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Y vamos a empezar con lo nuevo de lo nuevo para Trapatón y TV Escúchala, bailala ¡Los niños de la calle! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¿Cómo dice? ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Los niños de la calle! ¡Páseme ahora! ¡Así! ¡Así! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Escúchala! ¡Viva la Trapatón y TV! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Pero qué sabor! ¡Cumbia, cumbia! ¡Sabroso! ¡Escúchala! ¡Y escúchala! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Porque, pe, 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 pe! ¡Escala! ¡Ya llegaron de HP los reyes de la creatividad! ¡Jadis, Viquíl, Pan, mil algo! ¡Niño fantástico! ¡El niño rebelde Aguita y la pequeña Mitzi! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Famos a la verga, compa! ¡Sabroso! ¡Escala! ¡Porque, pe, pe, pe! El Ojos Toda la barra de corazón con quien, quien Dice Grimas Mendoza El Quique Don del Fierro siempre con famoso Como la baila y como la goza Puro famoso a la verga Compa Dice La Organización Bad Boys Pulgarcito Y Zaporla Urita El Manolo Toro Russo Quinti Capullo El bodoque y en chaquetas Es coreano Toda la barra de corazón con quien Dice El mas poderoso Como se llama Como se llama Si es Un niño De donde Barrio de Lucero Niños callejeros Toda la barra siempre contigo Sabroso Sabroso Esa barra de chicos Las manos Barrio de Lucero y Chalice Sal y Chato Venga Chula, Cris y Jack y Chucho Y toda la barra de corazón con quien Dice El Amor Más Poderoso Pobre Cumbia El más poderoso De la Cumbia Delote de la Cumbia Dios conmigo y yo con ellos por delante Yo detrás de él Lo hechizo La Organización Polmoren es Delote de Cumbia De la Cumbia Toda la barra desde Hidalgo Chante famoso De Amores Cumbia Sabroso En el hospital nacimos En Calli Chichiros Conocimos En la laga nos dimos a conocer Cumbia De la Cumbia De la Cumbia De la Cumbia De la Cumbia Siempre con famosos Al amanecer El Pica Sopa El Vene de Carlos Ruiz Alizo Carlitos Para mi chaparrita Dana Aparte de guapa Y chula Y sexy ¿Qué más? Hay mujer con ¡Woo! ¿Cómo dice? ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? Cumbia ¿Qué sabor? Cumbia ¿Pero qué? ¡Qué sabor! ¡Cumbia! 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 Y nuevamente El mejor ¿Qué es la Sandra H.P.? Ignacio Con el rey El rey de la castividad Creme de España La mayor ¿Qué? Después de 53 Los niños de la luz Casi guapos Por haber Chaparritas Dana Y el mojadas Llegan sin amor Los pequeños sonideros Que son Puro famoso A la ver Como Ahí están Cholitos Son Seca 3 Y toda la banda Seguidora del famoso Todo venga Sochi Mi niña Gaby Con 53 de corazón Famoso ¿Cómo dice? Pobrecito ¿Cómo se llama? Pobrecito Pobrecito ¿De dónde? De la sangre Y todos mis chocos poderosos El Giro Madres Ahí está el Ingetrosa Y el famoso DJ Los niños ¡Órale DJ! Pobrecito Los niños callejones Hechiceras sobre 18 gaitones Pobrecito Las casillas forever Casi guapos Pobrecito El Inalcanzable El Inalcanzable De Barrios Unidos Ignacio Y toda la banda del corazón ¡Famoso! ¿Cómo que se? Pobrecito Rapatón y TV Las hermosas y preciosas seguidoras Viardín y Mari Siempre famoso Ya se va, se va Al bombón Para las casitas forever El famoso mameluco Que los salude a mi vieja ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Fuérame bienvenido a Jaime A Hidalgo Mis haicados primos Mendoza ¡Quien te vende! Es milisónicas Pazalachas El reverso El fielo Toda la banda siempre Puro papo Y a la verga ¡Pobrecito! 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 El Benji y el Mario y el Bodoque y el Chullo y el Poncho, el Mario, a Saucito Vázquez, toda la banda, el Pancho y el famoso guapo.